Talalalgab es una comunidad de 70.000 metros cuadrados de laguna, 400 metros de playa artificial y en área total de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es desarrollada por Majid Al-Futain, que es una de las constructoras de Dubai más reconocidas. La comunidad proporciona diferentes vecindarios con casas, vilas y mansiones. También tiene tiendas minoristas para todas las culturas y todos los gustos. Tiene espacios abiertos, parques llenos de naturaleza y áreas abiertas para la actividad física. Está diseñado para ofrecer un valor a largo plazo a los inversionistas. Tiene muchas comodidades, tiene canchas de baloncesto, piscinas, gimnasios, senderos para correr y para montar bicicleta, jardines, espacios verdes y abiertos, parques, áreas de juego para los niños. La comunidad se encuentra a 20 minutos del Downtown Dubai y 15 minutos de la zona de Marina, que son las zonas más turísticas y del mejor entretenimiento en Dubai. Cada grupo de casas tiene un carácter distinto y tiene su propia entrada con seguridad a 24 horas. El nombre de las casas son Elan, Harmony 1, Harmony 2, Harmony 3, Aura, Aura Gardens, Alaya, Alaya Gardens, Alaya Beach, las mansiones Elysian y las mega mansiones de la isla Lanay. Si necesitas más información o tienes alguna duda sobre el área de Peralal Gaf, soy Diana y soy gerente en ventas de la inmobiliaria Elite Property.